Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Espacio I. Lugar cultural. Directora, licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. Espacio ILC arroba yahoo.com.ar www.espacioi.com.ar Zurbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. La conciencia es la brújula del ser humano. Vincent van Gogh. La sensación de transitar este tiempo líquido al que aludió el filósofo Bauman es realmente inquietante. Él pensaba que las instituciones y organismos sociales no tienen tiempo de solidificarse. No pueden ser fuentes de referencia para las acciones humanas y para planificar a largo plazo. La gente tiene proyectos inmediatos. El día a día. Siempre dispuesta a cambiar de estrategias y a olvidar compromisos y lealtades en pos de oportunidades fugaces. La pandemia lo agravó. Las noticias no son claras. La ansiedad se multiplica. Las diferencias al mismo tiempo crecen y decrecen. El monstruo formado por tan minúsculas partículas monta, desconcierta. Pero todos tratamos de fijar nuestros terrenos a la manera de los médanos de la playa. Se avecina la unión de las familias aún con distancia. El pan dulce que nos trae los cálidos recuerdos que ahora añoramos. Los regalitos. La conjunción de planetas que se convierten en la estrella de la esperanza para todas las creencias. Y cuando levantemos las copas burbujeantes que no faltarán de mayor o menor calidad, nuevamente la energía que circulará nos devolverá el optimismo de un año mejor. Con amor, armonía y paz, como lo pregoné en las redes. Arte bajo la lupa, consultoría integral de arte, cursos online, galería de arte virtual, www.artebajolalupa.com Y en época de pandemia y para estar elegante y creativa, Rocío te ofrece una variedad de tapabocas artísticas. Y podés encontrarlas en Instagram, arroba, barbicoplan2020. O personalmente en Palermo, Güemes 3545. En Almagro, Sarmiento 3912. Parece que hay que volver a cuidarse un poco más. Por eso, desde casa, los invito a reunirnos a través de Radio Conexión Abierta para disfrutar del último programa del año, con esperanza e imaginación. Dos elementos que no puede sacarnos nadie. Nos comunicamos por WhatsApp al 1155-114370. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Después de la emisión. Actividades de Think, con Z y con K, industrias creativas. Artes de papel, dibujo y pintura, cómic, anime, historieta. Conferencias de historia del arte. Y programa especial para las vacaciones. Por supuesto que no se iban a achicar. Contact arroba thinkindustriascreativas.com o a través de las redes arroba think.industriascreativas. Y antes de pasar a las invitadas, porque somos todas mujeres hoy, les leeré el mensaje de Graciela Cartofel, cuya participación en el programa del sábado pasado quedó frustrada por temas de internet. Hoy, imaginar, crear y compartir son parte fundamental del ser humano. Con alegría comparto con los oyentes estas tres posibilidades. Es diciembre y queremos desarrollar una mirada amplia, positiva y reconfortante. Hoy lo hago a través del sonido que nos ofrece Estela Sidi, mi productora de décadas de radio. Hoy lo hago a través de las imágenes que trabajo con mi editor Spencer Dr. Morton, el célebre galerista y especialista de fotografía latinoamericana con quien estamos mostrando en New York, la Expo Indígena, Mujeres Aborígenes. Y a través del doctor Miguel Adriá, mi editor en Construcciones, quien acaba de publicar Rafael Pardo, Nuevo Brutalismo, la arquitectura del muy galardonado arquitecto de Xalapa. Bueno, esto es lo que quería decirnos y quedó frustrado. Bueno, las visitas de hoy. La artista Adriana Cerviño, excelente ceramista, ya nos va a contar, presentada por artebajolalupa.com. La poeta Mirta Popesiel y nuestra columnista Laura Fensilber. Buenas tardes. Hola. 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 Hola a todos. Gracias, Estela, por la invitación. No, al contrario. Al contrario. Vamos a empezar por Adriana. Hola. Adriana, ¿qué tal? Ya veo ahí tu obra. Bueno, les vamos a contar que Adriana Cerviño es una artista, una ceramista consagrada, con superpremios y como corresponde. Pero su imagen tiene una dosis de humor encantadora. Ella nos retrasa, ella nos retrasa un poco a principios de siglo, esas imágenes, digamos, de otros tiempos. Hay muchas bañistas, hay muchas bañistas, hay un montón de situaciones que estuve viendo tu página y tenés unos dibujos formidables, unas acuarelas. Sí, 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 sí. Bueno, te escuchamos. Mirá, yo te preparé unas fotitos de las obras que hice en todo este último tiempo en época de pandemia, si querés te las paso. No, no podemos, no, no podemos, no se puede compartir, no, 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 lo que se puede hacer es ver ahí mismo, pero no compartir pantalla. Esto va así, si estuviéramos en la radio. Así que bueno, que entren en tu página y vean. Perfecto, sí, yo lo creo, había preparado las obritas que hice este año, después de marzo, que regresé yo justo después de que empezó la pandemia, venía de Madrid, el 11 de marzo desde acá, encerrada por sobre todo los primeros meses. Claro, como todos. Sí, como todos. Y bueno, era la obrita que estoy haciendo, tiene que ver, igual yo ya venía trabajando con animales en extinción, y muchas de las acuarelas esas tienen que ver con animales, siempre en contacto con los humanos, siempre, y en buen contacto con los aspectos. Y a partir de este año hice las acuarelas también pequeñas, hice una serie de animales ya en escultura, con escenas de árboles, ya incorporé otros elementos, rodeados por árboles, en situaciones amorosas también, tanto los hormigueros como hice mucho tapires. Tapires y los hormigueros fueron los que más dominaron toda la obra última. Mirá vos qué curioso, tapires. Son interesantes como formas. Sí, sí, es verdad. Además siempre buscás formas que no sean las que uno se imagina que va a encontrar. Y después que, como había empezado con animales en extinción, yo no podía poner, además que tuvieran que ver en Latinoamérica, que tuvieran que ver con nuestra fauna. Entonces, yo no me iba por una jirafa, a mí me gusta la jirafa, el rinoceronte, ya sabemos que lo han representado muchos artistas, pero no era lo que me llega a mí. Claro, claro. En extinción, son de acá, en extinción. La idea tuya era mostrar justamente lo que tenemos acá, ¿no? Es. La cosa territorial. Decime, ¿y tus personajes ya llegaron al destino las nadadoras? Ah, sí, sí, ya está. Ya de nadadoras, ya está. Ya está, ya nadaron, ya ganaron, sí, ya ganaron todo lo olímpico. Ya está, ya está. Ya no presento más nadadoras. Lo que hay, esta, por ejemplo, esta obra que está acá atrás mía, la tengo colgada acá, porque yo no tenía internet en el taller. Yo estoy acá nomás al fondo, tengo el taller grande, que me hubiera gustado mostrarles, pero en realidad estoy sentada acá porque tengo internet acá. Claro, tenés luego. Tengo mi obra de fondo, por eso me sentí acá. Sí, pero no, me encanta, porque además esa especie de biombo que parece acá es, digamos, el fondo de una pileta o lo que fuera. Sí, sí, el fondo de la pileta. De eso, entre zambullidoras y nadadores, llegamos a la meta. Me parece muy bien. Esa etapa, esa etapa. Ahora los animales... Decime, te hago una pregunta, ¿y a vos te gusta nadar? En un momento nadaba, ahora estoy un poco... Bueno, este año no hubiera podido porque no hubiera... Y bueno, hace unos años dejé. No, pero no era una nadadora, era nada más que por placer y por... porque me hacía bien. ¿Vos sabés que a mí me pasa lo mismo? Yo toda la vida nadé y me encantaba la pileta, pero por supuesto una nadadora de... nada, casera, ¿no? Tenía muchas pretensiones. Y hace un par de años que dije, bueno, ya nadé. Y ya no me causa el mismo placer. Son etapas de la vida, pienso, ¿no? Bueno, también tiene que ver como que te lleva un tiempo extra la natación. Y la inseguridad. Hablar ahora de la inseguridad, lo que puede ser una pileta pública o común. Sí, sí. Pararse por todo aquí, bueno, en fin. Pero nada, es una hermosa sensación la natación. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo quería comentar, antes de pasar después a la poeta, porque después vamos a volver con vos también. Quería preguntar, no, quería comentar que el tema de la escultura en cerámica es sumamente trabajosa. ¿Por qué no nos contás un poquito, un poco la cocina? Bueno, claro, el proceso, sobre todo porque yo hago muchas piezas y entonces ensamblo. El hecho de que tienen base, un contexto, cada pieza tiene un contexto determinado. En estas últimas que hice tienen las bases, los arbolitos. Hay que combinar los colores de la base, el preparado, porque la base no es una base, es un soporte que tiene que ver con el mismo animal o con el árbol. Es todo parte de esa obra. Entonces tiene que preparo una parte, que preparo la otra, que esmalto las piezas, porque el proceso de la cerámica lo conozco, que el modelado o la colada, lo que uno haga. Yo en este caso, en la última obra hice todo modelado. El modelado, lo añado después, el esmalte. No todas están esmaltadas. Algunas son de cerámica de bizcocho nomás. Pero también tengo que esmaltar las otras partes de las piezas, combinar con un poco de madera y acrílico. Así que sí, la verdad que es... Muy laborioso, muy laborioso. Muy laborioso, hay que ensamblar todo, juntar todo después para lo que uno... Claro, y además, perdóname, también está el hecho de que a veces no sale como uno quiere. No, pero siempre eso no es problema. No, no es problema porque sale otra cosa, pero eso es parte del juego. Claro, ya lo sé, ya lo sé. A veces tengo más ilusiones en una pieza que no tenía, que digo, ¿cómo va a quedar terminada? Y bueno, resultó floja. Y otra que quizás me parecía más así mediocre, y la termino, porque la termino, digo, bueno, va. Y bueno, después de ahí resulta una pieza interesante. Así que... Vamos, desluego. Acá me... Sí, sí, te escucho. No, que la cambiaron con texto, no sé quién es. No, acá me preguntan, ¿cuánto tiempo lleva realizar... A ver, bueno, estas cosas que uno... ¿Cuánto tiempo lleva realizar una de las obras tuyas? No, yo eso no sé decirlo. Yo tampoco sabría. No se puede, porque son partes que voy haciendo, no sé. Y además como que uno no es una... No es llenar un... Rellenar un espacio blanco. Eso es rellenar. Mismo una pintura. Como vos agarrás un metro por un metro, lo podés rellenar de pintura en tantas horas. No es pintura eso. Así que yo la verdad que diría que... Que no se sabe. No, no se sabe eso. Eso es algo que uno imagina. Acá, Zulma Echeverri, desde Coronel Suárez, dice que está mirando el programa. Como siempre, fieles, fieles. Bueno, ahora vamos a pasar a la poesía. Yo les quiero presentar a Mirta Popesiel, que es una poeta muy especial. Nosotros, ¿saben por qué nos encontramos? Porque las dos tenemos una gran pasión y una gran fuerza contenida y una gran sensibilidad adentro. Y en la época que nos encontramos, había ciertos monstruos que teníamos, que había que sacarlos, de alguna manera. Y así como a mí me pasó que ahora en la pandemia esos monstruos se acallaron, en el caso de Mirta, antes de la pandemia, encontró como un despertar y un renacer. Y de ahí renace esta obra que se llama La Invertida. ¿Cómo estás, Mirta? Bien, muy bien. Por suerte, muy contenta de estar acá. No, por supuesto, ella es una fiel oyente. Les muestro el libro. El libro que, bueno, yo tuve la suerte de ilustrarle varias tapas. Esta es la tapa, digamos, sí, acá me indican para que lo muestre. Tiene el, bueno, yo lo iba a mostrar así. Tiene el dorso también, continúa acá. No sé si se ve. Sí, perfectamente. Es ella saliendo, ¿no? Y lo que vemos en el fondo es un dibujo de un nene, pero nada menos que de Leonardo da Vinci. Se lo tomé prestado, porque es un trabajo digital. Y, en realidad, a mí me gustaría leer los poemas, porque yo le comenté que ahora el libro es nuestro, no es de ella. Así que yo voy a leerlo. Claro, toma su propio camino. Por supuesto, y acá hay una característica muy interesante que me gustaría compartir, que además hay poemas de su hijo, pero ¿saben cuántos años tiene el hijo? Sí. Sí. Y es una característica, es algo muy, muy especial. Bueno, Mirta, contanos. Bueno. Sí, ¿cómo se ve esta idea de Ulises de escribir? Bueno, en realidad, él empezó a escribir a los cinco años una serie de cuentos, y me los mostró. Los escribió por computadora. La verdad que ahí me encontré con un escrito que está acá en el libro, que se llama El pasado de la vida, le puso así, lo tituló así, textualmente, ¿no? Así como está en el libro, textualmente lo escribió. Después le dio forma con el tiempo, ¿no? En que, bueno, aparece en este libro. Pero la verdad que fue tan fuerte para mí encontrarme con ese escrito tan profundo, tan textual además, ¿no? Que, bueno, la verdad que lo guardé un costadito. Pasó el tiempo, y él me fue sorprendiendo con otros escritos. Pero así, en forma cotidiana, mamá, te quiero decir algo que, bueno, que se me ocurrió y creo que te va a gustar. No sé si está tan bueno, pero, bueno. Y ahí me lo empezó a decir. Yo la verdad que cada vez que aparecía con algo así, bueno, me quedaba totalmente, me quedo totalmente sorprendida porque es muy profundo. Entonces, lo que se me ocurrió a mí decirle a él, bueno, ¿por qué no lo...? Porque ya no era como los cinco años que se sentó una vez y empezó a escribir, sino que me lo decía naturalmente. Yo estando en la cocina, haciendo algo en la casa. Entonces se me ocurrió decirle, bueno, ¿por qué no la notas? Bueno, y Ulises, a medida que fue diciéndome estas reflexiones, estos pensamientos suyos, textuales, los fue anotando, ¿no? Pero bueno, mamá siempre le decía, ¿qué te parece si lo anotamos? Y bueno, esos escritos son los que forman parte de este libro. Lo invité, por supuesto, y me dijo que sí. Por supuesto, y si no me partís, voy a empezar leyendo el poema que vos le escribiste a él. A ver. Que dice, no, hay una característica que yo quiero compartir con todos ustedes. Mirta juega con las palabras no solamente en el sentido poético, ella juega con los espacios de las palabras, las corta, las mueve en el espacio. Cosa que es muy, muy especial, ya lo van a, se van a dar cuenta a medida que lea. Y en el caso de Ulises, trabaja con la gráfica, él utiliza distintas letras, también juega con la letra en sí, visualmente, ¿no? Es una característica muy especial. Bueno, escribe Mirta Popesiel. Yo, a su hijo, a su hijo Ulises Ignacio Suárez, yo toco mis huellas, aunque mi corazón dice que la humanidad está seca. Sí, 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 es increíble cómo escribe. Y en el caso del poema de Mirta, para él, él es indescriptible. Como el encanto de los erizos en movimiento, los colores llaman. Tu juego, tu búsqueda, el conocimiento. Y les voy a leer otro de Ulises. El cielo nos abraza y el mundo se afloja. ¿Qué te parece? A ver, otro más de Ulises. Yo los había marcado acá, pero no es fácil. Ahora, acá están. Cada sonido es como un objeto en tu imaginación. Y les muestro las letras, no sé si se ven. Sí, perfectamente. ¿No? Digamos, ¿cómo juega con las letras? Con la parte gráfica. Bueno, una suerte de poesía visual, ¿no? Sí, exactamente. Le gusta el diseño gráfico. Le gusta el diseño gráfico. Hace cosas en core. Exactamente, Laura. El último de Ulises. El pasado de la vida. Un día el clarinete contestó, la vida es mejor y todo va a estar bien. Entonces el silencio se rompió. Y fin. Bueno, ese es el que hizo a los cinco años. Sí, pero la verdad que hay que hacerlo a los cinco años. Es increíble. Bueno, yo les voy a leer algunos de Mirta. Yo vimos como sueños. Yo vimos. Un dibujo milenario osado en la hiedra. Óleo, tal vez. Finitos herrajes en la inmensidad. Yo vimos. Ved, amos. Como Ico, unicornio. Amaneciendo al fumar bajo las moras. Os dimos las manos para contemplar. Real ida de ver vos. Pausados en el imán de la noche. Ocaso natural que alumbra el misterio. Y fija la vuelta repetición. En realidad todos parecen poemas. Como si se hicieran poemas visuales. ¿No? El aura de alguna manera. Se necesita mirarlo. Sí, sí, es verdad. Es verdad. ¿No? La palabra, cómo está cortada. O para poder seguir el ritmo de esa... Claro. Ejemplo está... Sí, no es fácil. Por eso, bueno, hay que buscar el libro. ¿Saben cómo lo pueden encontrar el libro? Aparte de ir a la librería, que ahora por ahí es más complicado. Pueden entrar en su página www.mirtaopesiel.com.ar Y ahí se puede inclusive descargar. Bueno, y acá uno para su marido. Sin ti no hay espejo. Luz de mis ojos. Canto privado. Y acá tengo otro que me gustó. Que es a su abuelo. Porque ella tiene origen rumano. Dice, rumanito. Esto es dedicado a su abuelo. Fondo ojo. Protestante. Has movido el ojo de la tierra. Para caer. Devorando los saltos que oran en mi frontera. Calzadito a los zapatos de la lengua. Pegado a las pestañas del océano. Velado. Rumanito de mis manos. Has removido el ojo de la tierra. Para subir. Horizontes sin frontera. ¿Qué les parece? Bellísimos, ¿no? Después vamos a leer un par más. Pero ahora vamos a charlar un poco. Los acompañamos, como siempre, hasta las 17. El WhatsApp 1155114370. Arte bajo la lupa. Consultoría integral de arte. Cursos online. Galería de arte virtual. www.artebajolalupa.com Actividades de Zinc. Industrias creativas. Artes de papel. Dibujo y pintura. Cómic. Anime. Historieta. Conferencias de historia del arte. Programa especial para las vacaciones. Contact. Arroba Zinc. Con Z y con K. Industriascreativas.com O a través de las redes. Arroba Zinc. Industriascreativas. ¿Vamos a escuchar a Laura Zinc. A ver qué tiene para decirnos? Bueno, estamos otra vez con un libro. Pero el asunto viene así. Hace unos días, y por el canal YouTube del Museo Nacional de Bellas Artes, asistí a una charla virtual, por su novio, entre su director, Andrés Duprat, Luis Felipe Noé, Pedro Roth, miembro del colectivo Estrella de Oriente, y el autor del documental Mal de Plata, por Juan Capurro. Capurro comenzó este cortometraje a comienzos de la cuarentena como una investigación homenaje a Federico Feralta Ramos. Un artista singular, diferente, osado, que se hizo célebre en los sesenta, que se autodenominó psicodiferente, emergente, el loco de la familia. ¿Qué familia? Precisamente su tatarabuelo, fundador de Mar del Plata. Nada menos. Exactamente. Muy, y su padre también, muy conservador. En la película se ven exposiciones del artista en el litela, sus retratos del momento que destruyó en gran parte, el famoso huevo de madera que exhibió en el litela en 1965, que rompió martizazos, que su réplica, bastante pobre, se encuentra cerca del edificio Cábanas. Cantaba en estudios de TV, quizás muchos lo recuerden, por sus intervenciones televisivas en el programa de Tato Bores, que siempre quedaba, o aparentaba quedar desconcertado ante sus propuestas, y en el que sobresalía el humor, la política, tratada con desenfado, y que no ocultaba en absoluto la crítica sagaz. Y a propósito de esto, parece como una casualidad, una amiga me obsequia un libro, Del infinito al bife, de Esteban Feune de Colombi, una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos. Era descendiente de familias patricias, nació en 1939 y falleció en 1992. Desarrolló una obra inclasificable. Era un performer, palabra que no se usaba en ese momento, porque lo que había era arte de acción. Era un adelantado. Un adelantado, que se anticipó a lo que hoy está considerado parte del arte contemporáneo. Claro. Alguien en esta biografía coral, en la que intervienen muchos de los que lo conocieron, y muchos de los que no lo conocieron también. Yo lo conocí. Alguien dijo, creo que fue Levinas, las cosas que Marina Abramovic, sin minimizarla, hizo, Federico las hizo 50 años antes. En este libro hay testimonios de más de 150 personas, entre artistas, coleccionistas, críticos, que evocan anécdotas, y así dan un perfil de este artista singular, que se exhibió a sí mismo como obra de arte. Anécdotas de sopilante. Él ganó la beca a Guggenheim y gastó todo el dinero en una cena para sus amigos. También se compró un toro, que exhibió, parece, cerca de la Plaza de Mayo o en el obelisco. Historia que nadie puede certificar que sea cierta. También compró un buzón. Y él se ejactaba de decir que le habían vendido un buzón. Sí, un buzón. Autor de los 23 mandamientos gánicos. Es decir, hacer lo que uno tiene ganas. Muchas de las anécdotas no se sabe si son ciertas. Claro. Un artista verdaderamente conceptual, cuyas obras no están registradas fotográficamente, fue calificado como chamán, chiflado, pionero, delirante. Entre los entrevistados, ya lo señalé, 150, recaté algunos comentarios. Me encantó aquel de Rafael Esquirro. Catalogarlo de loco lindo, personaje delirante de Buenos Aires, tipo diferente, es demasiado fácil. Más allá de la agudad, de su cáustico humor, Federico era un artista. Es decir, un creador, un taumaturgo, que con los materiales perecederos de la realidad inmediata, logra ser lo que se instala en el tiempo de la trascendencia, en el presente de la eternidad. Hay un poema manuscrito de él que dice ¿Qué es el arte? El arte es transmisión de vida, el arte es hacerse cargo del dolor y la alegría de una época. El arte es emerger de un viejo desorden y construir un nuevo orden. Palabras que hoy serían premonitorias. Yo lo conocí, no estaba preparada mentalmente para comprender su ironía. Lo recuerdo como la persona siempre impecablemente vestida, elegantísima, ojos celestes, una mirada muy penetrante que desconcertaba al que estaba con él, porque no sabía si se estaba juzgando o qué sucedía. Bueno, las anécdotas son infinitas. Sí, seguro. La trascendencia que habla Esquirru. Porque es increíble como mucha gente joven, que no lo conoció, está en este momento investigando sobre su vida. Y se siente interpretado, se siente reflejado, reflejado en esa usadía que tuvo el coraje de asumir. ¿Podemos ver el libro, la tapa del libro? Exactamente. Exactamente. Acá hay un huevo roto. Claro. Del infinito al vivo. El infinito al vivo. Bueno. Manuel Peralta Ramos, una biografía coral, y el autor Esteban Feune de Colombi. Realmente vale la pena. Bueno. Era una aristócrata, Federico, pero sucede que lo quería disimular, y tenía unas grandes carencias afectivas de su padre. Por supuesto. Por supuesto. Exacto. Bueno. En este libro, la tía Coral está desde Marta Minugina, los críticos de la época, etc. Él dice, él a todo eso, que es interesante recordar. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, antes de pasar a las preguntas entre ustedes, tengo dos mensajitos de oyentes. Va, de los, no sé qué, de los seguidores. Vamos a ser modernos. Firme frente a la computadora, nos dice Estela Lucialdo, la doc. Escuchando esta interesante propuesta. Felicidades para el próximo año, que podamos estar juntos y sanos, de manera virtual o presencial, pero siempre juntos. y manda un abrazo. Y de Silvia Dasso, que es una artista que dice, qué linda la poesía de Ulises. Se puede tomar como mensaje para el 2021. Que haya más abrazos para que el mundo se afloje y sea un mejor lugar y equitativo para todos. Feliz año nuevo para ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con la tónica del programa. ¿Quién pregunta a quién? Bueno, yo tengo una pregunta para Mirta. ¿Qué sucede en la escuela de Ulises? ¿Cómo saben que escribe? ¿Cómo toman sus poemas? ¿O cómo es él como alumno en esa materia famosa que se llama gramática o literatura? No sé cómo se llama actualmente, porque me imagino que estará en sexto grado, quinto grado. Pasó a sexto grado. Este año, bueno, Ulises empezó una escuela nueva. No, no saben nada que él escribe. que tiene estos escritos, ¿no? Pero, bueno, él es un chico muy particular. Realmente, si bien tuvo clases virtuales durante todo el año, por su personalidad ha llamado la atención, ¿no? Porque ha hecho trabajos, por ejemplo, de creatividad, como animación a través de tutoriales. O sea, hay una variedad de creatividad, Ulises. No es solamente la palabra, sino también el diseño, crear logos. Y bueno, esas cosas sí las plasmó en el colegio. Con los escritos es más típido, ¿sí? Más secreto. Claro, él no los cuenta, él no, no, nada, nada. No obstante, sí, con los logos, con la animación que ha podido crear, solo a través de tutoriales. Que de hecho, me pide hacer un curso de animación, y no sé por dónde empezar, ¿no? A buscar, porque un profesor... Industrias creativas, ¿no? Industrias creativas, bueno. Creo que industrias creativas tiene algo de... A los siete años, me pidió estudiar ruso, pero él llegué a comer... Claro, sí, lo llevé a la casa de Rusia, porque imagínate que otro lugar no... Estuvo un año y medio. Bueno, le gustan mucho los idiomas, le gustan mucho los países, le gusta, o sea, investiga, explora, a través de las redes, ¿no? Las costumbres, las comidas, de otros países. Él quiere saber, él se interesa, y está muy preocupado por la humanidad, está preocupadísimo por todo lo que está pasando. Se aflige, ¿sí? Se angustia, ¿sí? Es un tema recurrente. Y bueno, él así, sobre sus intereses, va investigando, explorando, pero siempre jugando. Y claro, como corresponde a un chico, Exactamente. Sí, sí, pero le surge esa necesidad, empieza a buscar, a buscar, a buscar, y él, jugando, aprende, lo asimila, y bueno, después ya queda en su memoria, porque tiene una memoria. Por supuesto. Extraordinario. ¿Alguna preguntita para Adriana, que está ahí expectante? Laura. Bueno, Adriana, conozco sus hermosísimas esculturas de cerámica, realmente ha sido una pionera, porque siempre, esas figuras que estaban al borde de perder el equilibrio, o de lanzarse al vacío, al agua, supuesta agua, que nunca mostró, sino que teníamos esas cerámicas, esas pequeñas baldositas, ¿cómo se llaman estas? Las venecitas. Las venecitas. Las venecitas. Las venecitas. Y bueno, esas mujeres con unos rojos muy profundos, sus mallas, la verdad que siempre ha sido muy interesante, pero la pregunta es, ¿qué pasa con la cerámica hoy? Pasa mucho, mucho, mucho. Por eso, por eso te pregunto. Todos los artistas, es decir, ya, bueno, ahí está el ceramista que es muy oficio, y trabaja más adicionales. Buscando, no, y buscando toda técnica, técnica, técnica. Hoy en día, en el arte contemporáneo, se utiliza la cerámica, todos los artistas usan cerámica, hay muchísimos artistas, pero ya sin el concepto de la terminación, del pulido, del esmalte, no sé si hay tanto interés en eso. Hay distintas ramas, que es muy amplio el campo de la cerámica. Bueno, eso se ve en los botones de cerámica, ¿no? En el segmento de cerámica, ya se ve una manera de abordarla de manera distinta, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, la gente que hace toda la parte objeto, cacharro, esmalte, dedicada a eso, es como una parte del... Claro, es una parte. Es como que uno es un camino amplio, como mucho... Claro, se ha abierto muchísimo, en el caso de lo textil. Hoy está en la obra, hoy está en la obra, y todo. Me gusta muchísimo aprender cerámica y utilizarla en la obra, es la expresión, es otra. Por suerte, está buena. Yo le quería, yo quería leer un poema que no puedo dejar de leer, que es dedicado a mí. Así que, cómo no lo voy a leer. Tu voz me pronunció afortunada entre líneas. Gracias. Gracias, Mirta. Decime, ¿cuántos libros tenés publicados? Cuatro. Cuatro libros, en forma individual, y después antología, ¿no? Ah, sí, está bien. No quiero dejar de agradecerte por la ilustración de tapa y contratapa de, bueno, que tiene una bellísima ilustración, ¿no? Este, de tu parte, que has realizado con mucho, con mucho esmero, este, porque, bueno, para mí es un agrado y es un honor, ya te digo, este, tener tu, tu participación en el libro. Y también Alberto, también Alberto, Natán, tu hijo, que ha hecho una producción fotográfica, no sé si se ve, en la solapa, en la solapa del libro. Y ha creado, bueno, ha hecho una labor profesional y artística en la página web. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora, quería volver a recordar que en época de pandemia y para estar elegante y creativa, Rocío te ofrece una variedad de tapabocas artísticas y podés encontrarlos en Instagram, arroba barrijos glam 2020 o personalmente en Valermo, Güemes 3545, en Almagro, Sarmiento 3912. Y las invito a escuchar los consejos sobre espectáculos online de Ana Corbellini y después ya nos quedamos hablando nosotras. Vamos, Tere, Está terminando el año porque esa es la última recomendación de Ana Corbellini 2020 y que se vaya este año. ¿Cómo estás? Muy bien, sí. Hoy son recomendaciones, la semana que viene vamos a hablar de lo mejor del año en series, en Netflix, en todo. Sí. Sí, muy bien, estoy bien, estoy esperanzada, veremos qué pasa con la vacuna, qué sé yo. Claro. Además, una Navidad distinta. Seguro. uno se vio con la gente más allegada y no hizo ni reuniones ni nada, ni nada con los amigos, ni nada. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Seguro, seguro. Bueno, qué novedades. Esta última semana de cine hay dos películas muy, muy interesantes. Una tercera argentina también muy interesante. La primera llega de la mano de Disney y se puede ver en Disney Plus, que es una plataforma de Disney. Se llama Soul y es de nuestra querida y adorada Pixar. Ajá. Así que tiene, tiene una, y es del director de Intensamente. Sí. que es un director que piensa como grande pero hace películas para chicos. Ah, muy bien. Y narra, y narra la historia de Joe Garner, que acá lo hace Jamie Foxx, la voz, que es un profesor de música, pero su voz es un pianista de jazz frustrado. Ajá. Es decir, pobre, él tiene que ir a dar clase con chicos que no le importa la música. Hasta que un día este profesor de música se encuentra con una pianista de una banda que le ofrece trabajar en una banda de jazz. Sí. Pero en ese momento también lo nombran profesor titular del colegio. No voy a contar lo que pasa, pero la verdad que es una película más sabidiosa que tiene un excelente material visual como hace siempre Pixar, un maravilloso acabado estético, es maravilloso, y una parte musical para el aplauso, para el aplauso. Yo creo que más que para chicos es para grandes, pero los chicos van a ver toda la parte visual, o sea, que les va a divertir igual. Así que a Sol le vamos a poner cuatro pinceladas y media. Muy bien. Ahora, pasamos de los dibujos, de las animaciones, a una película que se estrenó en Netflix ayer que se llama Cielo de Medianoche, que está actuada y dirigida por George Clooney. Sí. Con Felicity Jones y David Orwell. Es una película, es la película número siete de Clooney y está basada en un libro de Lily Brooks que se llama Good Morning Midnight. Good Morning Midnight. Y es una película que parece hecha para este momento porque es una historia que cuenta los errores cometidos de la humanidad en el planeta y el rol de la comunidad científica. la verdad que es que parece hecha él la hizo a principios de año o sea que que no hay nada que ver con lo que pasa ahora que es un reconocido la historia de un reconocido astrónomo que está en el Ártico que parece que está solo pero no voy a decir que quiere ayudar a una tripulación que está incomunicada en el espacio o sea que que va juntando la ciencia ficción y el drama familiar la verdad que ya solamente con ver a George Clooney para las mujeres es un placer pero quiero que sepan que acá Clooney está con barba canosa pero igual es una película para tener en cuenta y para reflexionar así que a cielo de medianoche que se da por Netflix vamos a ponerle tres pinceladas y media y recomiendo una película argentina que se da por cinear hoy sábado a las 10 a las 8 y a las 10 o a las si a las 8 o a las 10 no me acuerdo se llama Emilia de César Sodero con Sofía Palomino es una pequeña ópera prima con una notable actuación de la hija de Juan Palomino que narra de manera sencilla la vuelta de una joven a su pueblo natal y uno dice yo les cuento esto y dicen hay tantas películas como estas sí pero tiene un bueno propio esta película es pequeña es pero está maravillosa así que a Emilia le vamos a poner cuatro pinceladas y ahora voy a dar una noticia que para los cinéfilos van a estar más contentos parece parece que en febrero abren los cines parece parece después de nueve meses de inactividad abren los cines bueno y ahora voy a recomendar dos películas de Navidad sí por un lado voy a para los clásicos románticos les recomiendo En Cubit qué bello es vivir de Frank Capra de 1946 y para los más divertidos son el Grinch el Grinch que es alguien que odia la Navidad así que por eso ahora uno le dice al que no le gusta la Navidad sos medio Grinch el Grinch es el del año 2000 y el director es Ron Howard así que con esto no voy a hablar de teatro porque no hay teatro esta semana claro y con esto terminamos la semana yo les deseo un excelente principio de año igualmente brindemos brindemos no sé con la pata derecha izquierda lo que sea con lo que sea un año por un año mejor sí sí y tiremos de buena onda y tiremos todos juntos para adelante bueno hasta el año que viene hay que ganarle al virus hay que ganarle al virus le mando un beso grande grande gracias Estela hasta el año que viene chau chau gracias a vos hasta el año que viene chau bueno antes de charlar hasta que se termine el programa quería dos cosas por empezar recordarles que estamos charlando con Adriana Serviño una gran ceramista cuya aparte de la obra aparte de su de su página se puede encontrar en www.artebajolalupa.com y en el caso de Mirta que Mirta Mercedes Popesiel con S y con C la invertida y también con una edición muy cuidada de Botella al Mar y ahora sí charlemos hasta que se termine falta poquito ¿qué más quieren? ¿vos querés hacer alguna pregunta Adriana? se fue la luz se fue la voz no se oye perdón lo que pasa es que mientras no estoy escuchando apago silencio y aprovechá para tomar el mate bueno el mate sí porque ya hasta altura compañero gracias a eso yo no tomo agua entonces tomo mate me parece muy bien me parece muy interesante hablar de de la cultura en este momento y aparte cómo nos podemos comunicar este yo preguntas preguntas específicas no tengo no he ido este año no he ido a ningún museo ninguna galería a pesar de que han abierto algunas cosas mire en internet claro hice grupos de estudio con zoom viendo obras de artistas viendo lo que está pasando eso sí muy al tanto de eso pero y de literatura hablando de la de la artista de la poeta estoy leyendo bueno quizás yo lo leyé en un libro de de Leandro Padura el hombre el hombre que paseó a los perros vuelvo a decir el hombre de los perros hermosísimo un librazo a ver cómo se llama el hombre que amaba a los perros y es una historia toda ensamblada entre él que es cubano y habla desde desde su lugar que encuentra muy interesante sí yo estaba me estaba acordando que yo leí otro libro de él es un gran escritor no me acuerdo en este momento cómo se llamaba pero me encantó ese libro me encantó muchísimo bueno y eso por suerte poder leer un poco también no desde ya bueno la semana pasada acá Cristina García Oliver nos recomendó varios libros y yo había recomendado El nervio óptico que me encantó así que está lindo esto de de mezclar el tema de los libros porque es lo que nos está pasando en este momento también ¿no es cierto? es leer y es hacer que la pandemia de alguna manera pase ¿no? seguro a mí particularmente a mí particularmente perdón perdón no 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 estoy buscando el nervio óptico ah bueno antes que me olvide Arte Bajo la Lupa les desea muchas felicidades para el equipo de Pinceladas y a todos los seguidores un mejor 2021 muchas gracias Cristina muchas gracias ¿qué iban a decir? lo que les decía que bueno que en este momento a mí particularmente me resulta muy afín volver a la poesía de Roberto Juarros poesía vertical ¿no? uno y dos es muy profundo y a mí particularmente me ayuda con toda esta situación tan difícil ¿no? del dolor en el mundo entero así que bueno yo les recomiendo volver a a Roberto ¿y vos Laura? no yo había prometido para hoy comenzar el comentario de la muestra de Proa Crear Mundos pero la estoy escribiendo para el diario y está constituida por más de 50 artistas así que es muy difícil el año que viene quizás y como va a haber tiempo para verla porque creo que va a cerrar en febrero entonces haremos un par de charlas sobre esta muestra que es tan interesante porque está integrada por artistas nacionales e internacionales que durante 24 años en distintas circunstancias expusieron en Proa tanto en muestras colectivas como individuales y la vigencia absoluta de muchísimas de las obras y la mirada crítica de las artistas mujeres además están coincidiendo un montón de situaciones situaciones de artistas de poetas de muestras relacionadas con todo esto que está pasando yo creo que no sé si te pasa a vos Adriana y si les pasa a ustedes que nos lleva a reflexionar también esto que está pasando profundamente es la postura bueno aparte también tiene que ver la edad no es lo mismo una persona de un joven artista que comienza que una persona ya que ha hecho todo su camino desde ya perdón tenemos que ir cerrando el programa me falta decir solamente feliz navidad año desde radio conexión abierta transmitimos el programa 1098 de la CD equipo gracias Tere Marmon nuestra querida operadora gracias a todos nuestros amigos por seguirnos en vivo o en diferido por youtube nos reencontramos el sábado del 2021 a las 4 de la tarde muy feliz año nuevo y no me olviden felicidades auspiciaron este programa espacio y lugar cultural directora licenciada Cristina García Oliver mansilla 2982 planta baja buenos aires telefax 4962 9402 lunes a viernes de 14 a 21 horas espacio ilc arroba yahoo punto com punto ar www.espacio i punto com punto ar surbarán desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos la mayor colección de artistas en cerrito 1522 avenida albear 1658 y el yeraton de pilar los grandes maestros los esperan con sus mejores obras facebook e instagram comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a cademad cámara argentina de medios audiovisuales